Bueno, ¿por qué los cuatro tan pensativos? Hola, ¿qué tal? Me enteré de un chisme. Dígame ese chisme de Lucía Méndez. ¿Ve? ¿Sabes quién es Lucía Méndez? No. Es una cantante muy famosa que cantaba con Juan Gabriel y decía... Sabía cantar yo. ¿Ah? Tú me debiste recordar y me contaste así. ¿Vos sí sabes quién es Lucía Méndez, va? ¿Ah? ¿Tú sí sabes quién es Lucía Méndez, va? La Lucía, la Lucía de... Ella es Lucía Méndez. No, ella es Lucía Ramírez. Cabal buena, que Méndez. Bueno, el día de hoy estamos visitando nuevamente la casa de... Es una montaña, discúlpenme, una montaña. Vamos a trepar en todos los palos. Para que la Cati diga. Bueno, Cati, vos sos la jefa del día de hoy, entonces vamos. Te vamos a seguir ahí. Vamos, pues. Síganos a los malos. Vamos. Yo que soy buena, no lo antigo. Ay, perdón. No, este hoy nos encontramos acá, miren. Vean. Observen. Qué lindo paisaje. Nos encontramos acá afuera, en casa de Gladys. Miren, mis hermanitos están comiendo. Tan chulos. ¿Qué manda? Miren los canchitos. Mucha, ustedes, ¿por qué salen canchas y yo salí negro? Tienen malo mala honra, miren. Está blanco, tiene vitilio, sí. Este romba. Tienen vitilio. También tienen los coches, tiene vitilio. No, los canchitos. Me salió que no me discriminen. Yo, miren. No están casas. Qué desgraciado. ni para coche, califico, esos son canches y yo soy negro dice que la leche del coche te vuelve loco es verdad es cierto, dicen creencias que si ¿por qué Romy? le vamos a sacar y vamos a tomar ¿quién quiere probarla? ¿pa' mí que me dieron cuando estaba chiquita? por eso estoy agarrando ¿le gusta jugar? dicen que si, de que la leche del coche lo pone uno loco Rosita no le hagas así porque te puede saltar en la cara, te puede arañar la cara es que ya le hagas con el sombrero entonces él le puede arañar la cara así cuando vaya a ver el puente así es ¿va a dar? ¿le gusta? no pero yo le digo que no se le acerque mucho a la cara porque los gatos a la Rosita le gusta cuando le raya, ella se va a dar cuenta va a decir, es verdad ¿qué animales le gusta a Rosita? los gatitos y los perritos ¿y los perritos? ¿también? también ¿también? todos los animales ¿no es buena madre? y como ya está grande por eso va pues bueno, el día de hoy venimos aquí a visitar nuevamente ustedes ya conocen cuál es el lugar pero lo vamos a decir nuevamente es con Gladys vamos a ver cómo vamos a ver cómo siguió ella y pues la visita la verdad y un placer saludarlos de parte de Miguel de Alochapi ya no les digo de que perdonen por la voz porque con la voz esta ya no la pude mejorar y si me estuvo ganando fatigada es que hay demasiado calor buenas tardes buenas tardes ¿cómo está Gladys? bien bien, bien o más o menos y eso es que estuve algo mala ¿qué le pasó? las fiebres de siempre pero ya voy ahí ya terminándome de recuperar dolor siempre la hagas así de verdad no se mejora siempre lo bueno es que no me dio como la otra vez cuando ustedes me sacaron al hospital se recuerdo ah, es cierto buenas tardes buenas tardes ah, mire le presentamos a la nueva integrante del grupo Rosita ah, pues mucho le gusta algo le que te tengas que decir allá a Gladys Rosita a Gladys ajá ya la pusieron nerviosa no, pues que siga mejor porque ella está mal que siga mejor ella va a seguir mejor y que siga adelante luchando eso muy bien bueno entonces ahorita tenemos aquí el turno de lo que es de por Dios santo que estoy pensando yo no es que me quedé así como que una laguna mental así como que puchica cerebro volvé volvé Dayelity iba a decir yo pensando la Dayelity bueno que nos tiene que decir aquí Dayelity yo así no lo puedo creer bueno buenas tardes otra vez disculpe ahí la interrupción lo que pasa que no tenga pena es que como que mi cerebro está costando que arranque así anda mero pensativo ahora emocionado anda así emocionado estoy bueno entonces díganos Dayelity ok entonces pues le venimos a dar acá la noticia a señor Gladys verdad de que conmigo se comunicaron dos personas y quisieron apoyarla con lo de su casita y yo voy a mencionar los nombres y la cantidad este familia González mandó 725 y Ana Correa Ávila envió 765 para su casa así así es ya ahorita nos van a echar a la cuenta verdad Miguel la que se lleva en otro video vamos a estar diciendo cuántos se lleva hasta el momento porque esas cuentas las tiene Roma verdad exacto pero ya es un paso más para poder hacer lo que es la casa y la el terreno de de Gladys de Gladys así es entonces no sé que nos tiene que decir aquí Gladys con respecto a eso pues contenta hijo porque ya es una ayuda más y es una bendición más también espero que los nombres no se va a quedar la primera fue de familia González y la segunda Ana Correa Ávila pues ahí sí que pues dale las gracias a la familia González y a la familia doña Ana Ávila que Dios los bendiga grandemente donde quiera que ellos se encuentren y que Diosito viene de bendiciones a ellos y a su familia y es una gran bendición porque ya yo sé que poco a poco pues se reúnen así y ahí sí que como mal hecho me perdió la fe también Gladys con una pregunta no lo vamos a hacer para el tema de criticar ni nada espero que no meter las patas pero usted vio el video pasado los comentarios que le dijeron entonces el video que subieron ajá de que dijeron que no me ha dado tiempo ver los comentarios fíjese de que le dijeron de que pues de que estaría bien una media tarea porque una tarea era demasiado grande y todo eso les soy sincera no he visto comentarios es que termino las 10 de la noche de bordar ahorita no he visto comentarios has tenido trabajo estoy sacando un pedido ahorita sin mi tiempo el video me ha quedado si me han comentado ajá incluso me han llamado suscriptores y todo pero no he visto comentarios ajá no porque habían dicho de que pues si se podía comprar una media tarea o no sé ahí va entonces no sé que que es lo que pensó usted que es lo que nos dice al respecto yo voy a aclarar algo una vez antes de todo esto porque esto ya es una decisión ya vamos a hacer la general nosotros estuvimos viendo un terreno allá entonces nosotros vamos a abrir lo que es ya un proyecto así ya no va a ser basado quien más y quien menos entonces eso lo estuvimos discutiendo así con toda la gente que o sea pues con la gente que nos apoya y todo eso si tienes cuenta el terreno que está allá eso son eso son cinco tareas que hay que nos van a dar a disposición simplemente ahorita lo van a tomar medida nosotros y vamos a sacar una sola medida a un solo cuadro entonces ahorita ahorita por ejemplo allá se le saca un pedazo por ejemplo si se van a hacer un cuarto de tarea o diez metros lo que sea se va a hacer una división en todo ya va a ser parejo ya no va a ser si uno más uno menos o sea que ya es una medida ya es una rectificación una rectificación entonces porque uno llega uno de tanto y tanto entonces uno llega a un acuerdo entre uno mismo y entre las personas uno escucha el consejo de otras personas entonces yo dije bueno entonces lo voy a hacer de esa manera porque es bastante confuso va de que tal vez decir una media tarea que una tarea que una tarea es muy confuso entonces eso es lo que le estaba preguntando de un solo porque tal vez puede llegar otra familia necesitada y se le puede otorgar un pedacito aprovechar los terrenos más que todo entonces ahorita una pregunta mucha gente va a decir esto va a que terreno ya lo vieron ya ya vieron el terreno que nosotros fuimos a ver allá ahora bien la cosa es esto como yo me base a muchos comentarios negativos que le dijeron a ella entonces ese video cuando ella decía que quería la tarea para no sé qué cosa a mí también me reclamaron va no solo no solo como se llama me estuvieron diciendo un montón de cosas entonces por una parte tenía razón que yo me estaba dejando de llevar de muchas cosas me dijeron si a alguna persona le regalan algo que sea agradecida me dijeron así directamente y yo me sentí tan mal yo me sentí así como pensando me dijo vos no te pongas ahí a discutir con la gente me dijo si que quiere que no quiere lo que se va a dar se va a regalar bendito sea el señor porque los regalados los le buscan al lado y es verdad a mí me estuvieron regañando también no creas que yo porque estoy detrás de todo esto y yo me quedé pensando si tiene toda la razón usted es la cabeza de todo esto si porque si te has dado cuenta estuvimos en eso que es inmedia tarea la tarea entonces como las personas que nos colaboran los donativos entonces yo que puedo hacer ahí yo no puedo hacer nada entonces por una parte yo me quedé pensando porque si yo dije que una tarea cuesta 30 mil dando cuenta una casa sale valorante 40 mil va a salir un dinero se calentó se calentó